Este programa es presentado por Caligaris Italian Furniture en Biscayne Doralee Pinecrest Boga Style Home Contemporary Living en Aventura Doralee Pinecrest Hola mis amigos, que bueno que están conectados con nuestra programación Yo soy Laura Estrada y esto es Chic Magazine, una revista televisiva donde trataremos diversos temas de actualidad e interés Todas las mujeres tenemos secretos que no les revelamos a nuestra pareja y muchas veces no se los revelamos a nadie A continuación te vamos a decir algunos secretos típicos y cosas que las mujeres no solemos decir ni admitir Relaciones pasadas A tu pareja no le interesa tener imágenes mentales tuyas con otro hombre o con otros hombres Los hombres preguntan sobre sus antecesores porque quieren que les digan que ellos son los mejores Mejor dile que cuando piensas en la cama, solo piensas en él ¿Cómo gastar el dinero? Si no comparten fondos, él no necesita saber cómo gastas tu dinero Lo que sientes hacia su familia Hablar mal de su familia perjudica tu relación porque lo hace sentir entre la espada y la pared Y eso lo va a resentir Si alguien coquetea contigo inconscientemente No tienes por qué crearle inseguridad Además, si no pasa nada y a ti no te importa, déjalo hasta ahí Lo que de verdad piensas de su regalo Para el hombre un regalo es una forma de decir que le importas Si rechazas el regalo, lo estás rechazando a él Busca y de repente señala una cualidad positiva del regalo Y la próxima vez menciónale lo que quieres que te obsequie Ahora, entre las cosas que las mujeres no solemos decir casi nunca están Lo que se cuenta y de lo que te enteras en el baño de las chicas Odiamos que los hombres nos digan Estás en tus días, ¿verdad? Uff, terrible No decirle a tu hombre que no tuviste un orgasmo Jamás decimos eso La manera en que hacemos rendir nuestro tiempo para múltiples actividades Es un secreto femenino muy bien guardado Cuando te encuentras a tu ex novio y no se lo cuentas al actual No lo digas Porque además que si te consigues a tu ex novio y eso quedó hasta allí Él va a empezar a pensar que bueno, que hay un reencuentro, que se quiere Déjalo hasta ahí, no cuentes El querer ocultar una pequeña imperfección en la cara con mucho maquillaje Y pretender que tu hombre no se entere Base con eso El hacértela difícil y solo ir revelando un detalle sobre ti por cita Para mantener interesado al chico que te gusta Las mujeres siempre aprobamos o desaprobamos a los novios de nuestras amigas Cuando nosotras nos reunimos siempre vamos a hablar del nuevo novio Si nos gusta, si no nos gusta Y ojo, lamentablemente hay que decirlo Para nosotras las mujeres es muy importante la opinión de nuestras amigas Vamos al baño en grupo No solo para retocar el look Sino para comentar sobre lo guapo que está aquel chico que merodea el lugar Si un hombre nos pide nuestro número de teléfono, por ejemplo Las primeras veces que nos llama dudamos en contestarle Siempre pasa, es verdad Ay, ¿qué hago? Le contesto No lo voy a dejar esperando Para que no vea que estoy Pero estamos con el teléfono en la mano, lo quita por contestar Eso sí nos pasa A cualquier edad Las mujeres leemos el horóscopo de quien nos gusta para saber cómo conquistarlo Si nos gusta un chico A la primera cita le averiguamos el signo zodiacal Y de verdad que pena Pero casi siempre leemos el signo para ver cómo está Qué le está pasando Qué puede sentir él en el momento Ni modo, lo hacemos Después de salir con un chico, todos los detalles terminan ¿En dónde? En oídos de nuestras mejores amigas Pero queremos saber tu opinión ¿Qué cosas consideras que una mujer no debe contarle a su pareja? Decirle cuánto lo queremos porque en realidad se despreocupan Y el noviazgo tiene que mantenerse vivo para que el amor se mantenga entre los dos ¿Por qué eres tan rápido en la cama? Simplemente llevarlo a que lo entienda y la estimule mejor para que no tenga ningún inconveniente en la cama Bueno, a mí no me gustaría que si me llama Roberto Porque me llamo yo Cuando cometa un error no decirlo delante de alguien más No corregirlo delante de alguien Recriminarlo por muchísimas cosas que hacen ellas con uno Y en el fin de semana de Los Papás Conozcamos el origen de esta celebración Conmemorar el amor de los padres Una vez al año se ha convertido en algo habitual en nuestro tiempo A pesar que por lo general se celebra el Día del Padre con un regalo Esta festividad no tiene un origen comercial para aumentar las ventas en estas fechas como muchos piensan El verdadero origen del Día del Padre surge el 19 de junio de 1909 en Estados Unidos Cuando una mujer llamada Sonora Smart Dot quiso homenajear a su padre Henry Jackson Smart Este veterano de la guerra civil se convirtió en viudo cuando su esposa murió en el parto de su sexto hijo Fue en una granja rural en el estado de Washington Donde Henry Jackson se hizo cargo de la educación de seis niños Sonora Smart se dio cuenta de que su padre había sido todo un ejemplo a seguir Y propuso la fecha del nacimiento de su padre 19 de junio para celebrar el Día del Padre La idea de instituir un Día del Padre fue acogida con entusiasmo Por muchas personas en diversos condados y ciudades Pero no fue hasta 1924 cuando el presidente Calvin Coolidge apoyó la idea de establecer un Día Nacional del Padre En 1966 el presidente Lyndon Johnson firmó una proclamación que declaraba el tercer domingo de junio como Día del Padre en Estados Unidos Esta festividad se celebra en la mayoría del continente americano, el tercer domingo de junio La fecha cambia en los países de origen católico como el caso de España que se relaciona el Día del Padre con la festividad de San José Padre de Jesús de Nazaret que se celebra el 19 de marzo En esa fecha la familia se une para celebrar con regalos la labor de los padres y el amor que se les profesa ¡Feliz Día Papá! ¡Feliz Día Papá! Y Fajordano Muchas sorpresas aquí en este segmento tan bello, bueno amigos muchas sorpresas hoy aquí en Chic Magazine pausa y venimos no se vayan